Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, amén Y bueno hoy quiero compartirte iglesia en base a estos versos, en base a esta palabra Que Dios le habla a Abraham, quiero compartirte como nosotros, como creyentes, como hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como hijos de Dios también somos partícipes de estas promesas Y de esta bendición de Dios hacia nuestra vida Y mire realmente muchos de nosotros o personas que nos rodean se la pasan persiguiendo las bendiciones Hay personas que se la viven buscando la forma de cómo prosperar, de cómo ser exitosos De cómo vivir con paz, de cómo vivir con bendición Y se esmeran tanto pero al final de cuentas no lo logran alcanzar Porque la manera en la cual uno puede vivir en bendición es estando bajo la cobertura de Dios Es ser hijo de Dios Hay muchas bendiciones, promesas que están escritas y que Dios habló a su pueblo, habló a la iglesia Y solamente aquellos que han sido salvos, que han sido lavados con la sangre de Jesús Son los que son, los que reciben el derecho de ser partícipes de todas las promesas Y de todas las bendiciones que vienen de parte de Dios Así que si hoy estamos reunidos puros salvos, puros redimidos, puros lavados con la sangre del Cordero Usted y yo somos merecedores y tenemos el derecho de recibir la bendición de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y el día de hoy yo he puesto como título a este mensaje, si me ayudan a ponerlo La unción de la bendición La unción de la bendición ¿Sabe por qué? Cuando a alguien se ungía era para destacarlo para algún plan, algún propósito de parte de Dios Y definitivamente si usted y yo vivimos en bendición, estamos en bendición Es porque también es parte del propósito y del plan de Dios Que usted y yo estemos y vivamos y caminemos y hablemos y estemos todo el tiempo en bendición Por eso cuando a veces preguntamos ¿Cómo estamos? Y usted dice bendecido y en victoria O sea, si verdaderamente nosotros entendemos que somos hijos de la bendición Cuando nosotros nos preguntan ¿Cómo estamos? Con fuerza nosotros podemos decir bendecido y en victoria Ahora yo le pregunto, hacemos una prueba aquí con los hijos de Dios ¿Cómo estamos iglesia? Bendecido y en victoria Amén O sea, si hay hijos de Dios Y mire, hay personas dentro de la palabra En la cual nosotros vemos cómo recibieron esta unción de bendición Uno de ellos fue como lo leíamos ahorita y lo decía el padre Abraham Cuando Abraham vivía con su sobrino Lot Dice la palabra que crecieron y prosperaron tanto Que llegó un momento en el cual ambos tuvieron que separarse Abraham le tuvo que decir Lot, sabes que tenemos que distanciarnos Porque es tanto lo que Dios nos ha bendecido Que nuestros pastores, nuestros ganados se están peleando Se están topando todo el tiempo Así que mira, voltea a donde quieras y escoge la tierra que tú quieras Si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda Si tú vas al oriente yo voy al contrario A donde tú vayas quiero que tú, donde tú escojas quiero que vayas Y dice la palabra que Lot siendo un poco ventajoso Vio lógicamente lo que estaba más verde, lo que era mejor, la tierra más favorable Donde había abundancia de agua, donde había abundancia de pastos verdes Dice era toda la llanura del Jordán Y sabe que dejó Abraham Pues lo que no era tierra deseable Y Abraham tuvo que moverse cumpliendo lo que él le había dicho A donde tú vayas yo mire al contrario Y cuando Abraham se mueve Hacia donde no era una tierra tan favorable, tan deseable Donde no había tal vez mucha agua Donde no había tal vez muchos pastos Y en su mayoría era desierto Ahí le dice Dios Abraham levanta tus ojos y mira Mira toda la tierra que está a tu alrededor Porque toda esta tierra será tuya Y de tus generaciones Y te bendeciré Y te multiplicaré Y si alguien puede Si quiera contar los granos de arena Así alguien también podrá contar tu generación Será sumamente prosperado y bendecido ¿Por qué? Porque Dios había puesto sobre Abraham Una unción de bendición Vemos también en José Una persona que tenía la unción de bendición Aunque fue vendido por sus hermanos Fue vendido como esclavo Fue esclavizado Fue esclavizado Trabajó como esclavo Estuvo preso Y donde él estuvo Dios siempre lo prosperaba Por eso José fue llevado a la casa de Potifar Y la casa de Potifar prosperó No hubo días tan prósperos en Egipto Más cuando José estaba gobernando en la tierra de Egipto Por eso la Biblia nos deja esta enseñanza ¿Por qué? Porque las personas que podemos ver Como en estos ejemplos Eran personas que tenían la unción de la bendición No importa las circunstancias No importa tu presente ni tu futuro Si tú eres hijo de la bendición Y has recibido a Cristo en tu corazón A donde sea que vayas A donde sea que estés Dios te va a prosperar Entonces iglesia Yo le digo esto porque También hay una característica en estas personas Que han sido particularmente bendecidas Con esta unción Y es que ellos Han tenido una sencilla prioridad en su vida Una sencilla cualidad en su vida Han puesto a Dios primero que todo Si nosotros entendemos esto Entonces podemos responder muchas de nuestras preguntas De cómo estamos actualmente La Biblia también nos deja un principio Que es fundamental Para poder entrar bajo esta unción de bendición Como dice en Mateo capítulo 6 Verso 21 Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Lo que nosotros valoramos como más importante Como algo de mayor valor Donde está nuestro tesoro Porque ahí está nuestro corazón Entonces respondemos a estas preguntas Porque estoy en esta condición actual Emocional, espiritual, material Y no pensamos que estas consecuencias Han sido resultado de muchas de nuestras malas decisiones Porque donde estaba tu tesoro Tal vez tu tesoro estaba en tu trabajo Tal vez estaba en tus amistades Tal vez estaba en cualquier otra cosa Menos en Dios Por eso tal vez la respuesta de la bendición No es como la esperamos Pero estas personas Como Abraham, como José Como muchos que menciona la palabra Tenían a Dios en el primer lugar de su vida Honraban a Dios todo el tiempo Por eso fueron tan prósperos Entonces si nosotros queremos vivir Bajo la unción de la bendición Primero que nada Debemos ubicar Si Dios está en el primer lugar De mi vida Ahora cuando yo le hablo De vivir bajo esta unción de bendición Abramos el concepto No se trata solamente De una prosperidad material De una riqueza Sino de una vida Totalmente en bendición Alguien que tiene paz Alguien que vive con tranquilidad Y con gozo Alguien que no tiene miedo del mañana Alguien que dice Todo lo que tengo Todo lo que recibo Es de Dios Y proviene de Dios Alguien que no confía En sus propias fuerzas Alguien que no vive en ansiedad Ni en preocupación Porque sabe que Dios está con él O con ella Esa es una persona Que está en bendición Alguien que tiene sanidad Alguien que tiene salud Es una persona Que está en bendición Lo he dicho en otras ocasiones De que no sirve ser Tan millonarios O tan ricos Si no tenemos salud Y lo podemos ver Muchos de los millonarios Inclusive que Viven en este estado De Nuevo León Terminan su vida Y su dinero aquí se queda En cambio cuando nosotros Vivimos bajo esta unción De bendición Yo no tengo miedo De cualquier diagnóstico Que puedan darme Yo no dependo De la que si Como está la economía Yo no dependo De mi trabajo Yo dependo totalmente De la bendición Que proviene De Dios Mi Padre Entonces Iglesia Debemos de entender Que para entrar A esta unción De bendición Tenemos que dejar Algunas cosas Tenemos que entender Que la necedad Impide La unción De la bendición Y la Biblia Habla acerca De los necios Si nosotros Buscáramos Un opuesto A la sabiduría Estaríamos hablando De la necedad Y las Y Proverbios Capítulo 19 Versículo 3 En la nueva Versión internacional Dice La necedad Del hombre Le hace perder El rumbo Y luego Su corazón Se irrita Contra el Señor Es que me está Yendo súper mal Es que yo veo Como todos prosperan Y al final Yo no prospero Es que a mi Dios Nunca me ayuda Pero donde está Tu prioridad de vida Tal vez Estás viviendo Como un hombre O como una mujer Necia Y entonces Dice que la necedad Hace perder El rumbo Por eso Vamos de error Tras error De equivocación Tras equivocación Y luego Tras nuestras Malas Decisiones A quien cree Que culpamos A Dios Por eso la palabra Dice Su corazón Se irrita Contra el Señor Ahora Dios Es culpable De nuestras malas Decisiones Proverbios Capítulo 19 Versículo 8 En la nueva Traducción viviente Dice Adquirir sabiduría Es amarte A ti mismo Los que atesoran El entendimiento Que dice Prosperan Hay veces Que nosotros Pedimos El consejo Pedimos La dirección Pero al final ¿Sabe qué terminamos Haciendo? Nuestra Nuestra santa voluntad Y ya nos dijeron Que no fuéramos Por ahí Ya nos dijeron Que no tomáramos Estas decisiones Ya nos dijeron Ten cuidado Con esto Ten cuidado Con esta persona No, no Yo creo que A lo mejor Estaba exagerando Dice Pero los que Atesoran El entendimiento El consejo La sabiduría Que Dios Habla Nuestra vida A través De otras Personas Dice Ellos son Los que Prosperan Ellos son Los que Pueden Adquirir Esa unción Recibir Más bien Esa unción De bendición En otras Palabras Los que Ven como Un tesoro La sabiduría La cordura Y la justicia Que viene De Dios Tienen como Resultado La prosperidad Aquí no se trata De buscar El hilo negro No se trata De alguien Que me diga Su secreto Para prosperar No La Biblia Nos enseña Que es tan sencillo Como atesorar La sabiduría Amar la justicia De Dios Y como resultado Yo voy a ser Hijo de bendición Y voy a prosperar En todas las cosas No dice Al que tenga Más estudios Profesionales El que tenga Una maestría El que tenga Un doctorado Aquella persona Que hable Varios idiomas Es la que va A prosperar No Está diciendo Todo aquel Que ama Cristo Que ha recibido A Cristo Y ama Su sabiduría Y ama La justicia Que Dios Nos enseña En su palabra Esa persona Por naturaleza Va a tender A prosperar No tiene Nada de complicado No tiene Nada de difícil Pero Tenemos que entender Que cuando nos Enojamos Contra Dios A veces Por estas Malas Consecuencias Que estamos Viviendo A veces También nos Enojamos Contra la iglesia Nos enojamos Contra Nuestra familia En la fe Nos enojamos Contra todos Aquellos que están Prosperando Contra aquellos Que están en bendición Mire Hay personas Que a veces Se irritan Porque ven A otras personas Sonreír Hay matrimonios O personas Que se enojan Porque ven A otras Parejas Felices Ay si Mira Mucho beso Mucho beso Antipócrita Y se enojan Ah mira Mira si Se cree mucho Porque ya se está Bajando De su carro Ojalá Y se le Descomponga Porque nos Enojamos Porque Porque a veces No estamos Pensando Con la sabiduría De Dios Ahora Esto es algo Natural Iglesia ¿Por qué? Porque el ser humano Es envidioso Es más Si yo A usted Le preguntara Si Si yo Le doy Un millón A usted Al que está A su lado ¿Qué diría? Haciendo Honestos No pues Yo le Yo le ayudo A él Mejor Dámelo a mí Pero No le dije Un millón De pesos Le dije Un millón De problemas Pero Somos Envidiosos Por naturaleza Ah mira Este Mi vecino Ya Ya compró Esa bocina Si ya la vi En copa La voy a comprar Yo también Y voy a comprar La más grande Si él puede hacer Ruido Yo también Ah mira Si mi Como Discúlpeme Pero Me molesta Tanto Los padres De familia Que caen En ese Inútil Competencia Entre sus hijos Contra los hijos De otros Ah mira Si Fulanito Le puso A su hijo Esos tenis Vamos Ahorita Mismo A comprarte Estos tenis Sabe Eso es algo Tan necio Eso es algo De una persona Que no vive En la sabiduría De Dios Más sin embargo Nosotros Vivimos A veces Con esa Perspectiva De que Otros Prosperan Y me Molesta O me Incomoda Mi Rito Contra Dios Ay Dios Así como Le diste Este carro Lo Bendeciste O Eso Así También Me Puedes Bendecir A mí Si Dios Le diste Una Casa A esa Persona A mí También Me Puedes Dar Una Casa Si Esa Persona Mira Piensa Que se ve Muy bien Ahí subiendo Las fotos En Cancún Y yo También Puedo Ir A Cancún Pero Limitamos Si se Fija Limitamos La bendición De Dios A solamente Lo material Cuando la bendición De Dios Es también Espiritual Emocional Personal Tal vez No estoy En Cancún Pero estoy En paz Y estoy Agradecido En donde Estoy Ahorita Tal vez No tengo Un coche Del año Pero el coche Que Dios Me ha dado Me lleva Y me trae Y tengo Para la gasolina Y doy Gracias a Dios Por eso Tal vez Mis hijos No están En tal o cual Colegio Como los Del vecino Pero están Recibiendo Bendición Y donde Sea que Estén Mis hijos Van a Prosperar ¿Por qué? Porque tienen La herencia De la bendición Que Dios Me ha dado A mí Entonces Nos vamos Entendiendo La bendición De Dios La unción De la bendición No es solamente Material Alguien que Piensa nada más En esa En esa bendición Material Limita bastante La bendición Y el poder De Dios En su vida Y si esa es Nuestra área De oportunidad Yo no lo digo Por absolutamente Nadie Y si le está Calando Pues diga Gracias Dios Por tu palabra Porque al final Porque al final Dice aquí La palabra Que sabios Son los que Reciben El consejo ¿Cuántos Dicen Amén? Pero Pero si esto Nos está Calando Digamos Señor Ayúdame a Bendecir a los Que yo veo Prosperar No importa Si yo sigo En camión No importa Si yo sigo En el didi No importa Si yo sigo En el solazo Si aquel O aquella Mi hermano Mi hermano Y más Si es mi hermano En la fe Trae una Camionetota Del año Un carro Del año Gloria sea A ti Señor Porque tú Se lo has dado Y porque tal vez Esa persona Está haciendo Algo para contigo Para que tú Lo estés bendiciendo A veces decimos Es que tal vez Yo soy mejor Que esa persona Tal vez Yo hago más Que esa persona Pero no nos Ponemos a pensar Que muchas veces Esas personas Que logran cosas Es porque Sacrifican salidas Es porque Tienen la cultura Del ahorro Es porque Honran a Dios Con sus bienes Materiales Es porque Son fieles Para con Dios Y tú y yo Si queremos Es llegar Rápido a la casa Para que no se nos Pase la serie De Netflix Si se nos Atraviesan Unos duritos O algo No importa Si tengo que Pagar la luz O tengo que Comprar el mandado Primero los duritos Si la señora Me dice Mi amor Dame dinero Porque me voy A hacer las uñas Pero tú sabes Que tu hijo Tu hija Necesita medicamento Tienes que hacer Lo que es primero A veces Malgastamos Mire No lo digo Absolutamente Por nadie Es más Yo hablo más Con personas Que no son De esta iglesia Para que no Piense que es personal Pero hay personas Que han Platicado conmigo Y me dicen Por más que trabajo No sé dónde está El dinero Por más horas Que trabajo Por más cosas Que vendo Por más negocios Que hago Vivo igual Sin dinero Porque no han Entendido El principio De la unción De la bendición Que si honramos A Dios Y ponemos A Dios En el primer lugar De mi vida No importa Lo que yo gane No importa Si yo tengo Un trabajo Con un salario Bajo O tengo un negocio Que no es tan grande Dios no va A permitir Que yo tenga Falta de ningún Bien para mi vida Ni para mi familia Podemos decir Gracias a Dios Todos los días Hay comida En mi mesa Gracias a Dios Tengo un techo Donde dormir Gracias a Dios Mis hijos Todos están sanos Gracias a Dios Yo estoy sano Y tengo vida Para trabajar Y estoy contento Me gozo Cuando veo personas Que aún no teniendo Tantas cosas Siempre están bendiciendo El nombre de Dios Y estoy llorando Y estoy platicando Con el Señor Y voy en el camión Y voy leyendo La palabra La palabra Nos enseña también Otro principio Que si nosotros Aprendemos a ser Fieles en lo poco También en lo mucho Seremos puestos Porque también También seremos fieles Proverbios Capítulo 12 Versículo 15 Dice el camino Del necio Es derecho En que En su opinión Más el que Obedece Al consejo Es sabio No pues digan Lo que digas Yo sé que estoy bien El camino El camino del necio Es derecho En su propia Opinión Más Aquel que Obedece El consejo De la palabra Es esa persona Que adquiere Sabiduría Que es contado Como sabio Y alguien Que tiene sabiduría Es candidato Totalmente A vivir Bajo la unción De la bendición Proverbios Capítulo 12 Versículo 1 Dice El que ama La instrucción Ama que La sabiduría Más el que aborrece La reprensión Es que Ignorante Cuántos Sabios Hay aquí En esta mañana Gloria a Dios Por una iglesia Tan sabia Si queremos Vivir iglesia Una vida Bajo la bendición De Dios Debemos Buscar Y amar más La sabiduría En mi vida Dice el salmo 111 Versículo 10 En la nueva traducción Viviente El temor Del Señor Es la base De la verdadera Que Sabiduría Todos los que Que Obedecen Sus mandamientos Crecerán En sabiduría Alábenlo Para siempre Se fija Que no No estamos Hablando aquí Ningún tema Académico Ningún Capacidades Personales Ni nada Estamos hablando Algo que es Totalmente Por la fe Y es espiritual Aquel que teme Al Señor Va a adquirir Una grande Sabiduría Para su vida Va a vivir Con sabiduría Proverbios Capítulo 3 Versículo 13 Al 18 Dice Bienaventurado El hombre Que haya Que La sabiduría Y que obtiene La inteligencia Porque su ganancia Es mejor Que la ganancia De la plata Y sus frutos Más Que el oro Fino Más preciosa Es la sabiduría Que las piedras Preciosas Y todo lo que Puedes desear No se puede Comparar A obtener Sabiduría Largura Largura De días Está en su mano Derecha Y en su mano Izquierda Riquezas Y honra Se fija Nos dice Es el verso 17 El verso 18 Dice Ella Te da vida Y aparte Te da la capacidad De generar Las riquezas Y el poder Y la bendición Una cosa Va con la otra Entonces Si queremos Prosperar Y queremos Estar bajo La bendición La unción De la bendición Primero que nada Tenemos que dejar La necedad Y empezar A vivir Como sabios Si alguien Viene Y te quiere Hacer caer En ese instinto De necedad Dile el Señor Te reprenda Porque ahora Yo soy sabio Yo soy sabia Por la sangre De Cristo Entonces dicen Amén Ahora Otra cosa Que también Impide La unción De la bendición Son las maldiciones Generacionales Usted y yo Nacimos Con maldición El pecado Que hizo Caer al hombre Nos deja Como herencia Una vida En maldición Tú y yo No merecemos Otra cosa Más que una vida En maldición En castigo En sufrimiento En condenación Y una vida Que nos lleve A la muerte Pero con Cristo Por gracia Por su sangre No lo merecíamos Pero es un regalo Y nos ha Hecho Libres De esa maldición En nuestra vida Y ahora Él nos ha dado Una herencia De bendición En otras palabras Si tú te apartas De Cristo Abrazas la maldición Si tú abrazas A Cristo Abrazas la bendición Y no solamente Para ti Sino para Todas tus generaciones Entonces Muchas de las veces Vemos personas Que más que se esfuerzan Como le decía Al principio Van buscando La bendición Y no la encuentran ¿Por qué? Porque no han decidido Abrazar la cruz De Cristo Porque quieren vivir En sus delitos Y en sus pecados Porque es más fácil Vivir en el pecado Que vivir en la santidad Y en la justicia Que a Dios le agrada Es más fácil No tener un compromiso Para con Dios Que tener un compromiso Con Dios Pero ese compromiso Que nosotros Podemos adquirir Con Dios No solamente Nos rompe Esa maldición Esa herencia Que nosotros Tenemos por naturaleza Sino nos hace Heredero Nos da el derecho No es que tomemos Algo que no nos corresponde Nos da el derecho ¿Sabe por qué? Porque Cristo Fue a la cruz del Calvario Por ti y por mí Y cuando Él Se bajó de la cruz Del Calvario Y resucitó De entre los muertos Tú y yo Somos adquiridos Por precio de sangre Y ahora somos Sus hijos Y ahora su sangre Me da el derecho La autoridad Para poder recibir La herencia de bendición Para mi vida No es que tengamos Que hacer algo Más allá Más allá De nuestras capacidades O de nuestra fuerza Es simplemente Decirle Señor Yo te recibo En mi corazón Renuncio A toda vida De pecado Renuncio A toda vida De maldición De mis padres De mis generaciones Renuncio A toda herencia Maldita De mi vida Por eso Yo quiero Darte la bienvenida A mi corazón Te abro Te abro la puerta De mi corazón Para que entres Y tomes control De mi vida Me limpies Rompas toda atadura Rompas toda cadena Y ahora yo sea Heredero De las promesas Y de las bendiciones Que Dios tiene Para mi vida ¿Cuántos dicen amén? Ahora Gálatas capítulo 3 Versículo del 7 al 9 El apóstol Pablo Le habla a la iglesia Le dice Sabed por tanto Que los que son de fe Estos son hijos de Abraham ¿Se acuerda que leímos Génesis capítulo 12 Y le dice Abraham Todas las familias Todas las naciones Que salgan de tus simientes Serán benditas No está diciendo Que si tú no eres judío Que si tú no eres hebreo No Está diciendo Aunque seas judío Aunque seas hebreo Si eres israelita Si eres gentil Ahora tú por la fe En Cristo Jesús Eres contado Como un hijo de Abraham Y merecedor De la promesa Que Dios le hizo a Abraham Y dice el verso 8 Y la escritura Me encanta esto Previendo Que Dios había De justificar Por la fe A los gentiles ¿Por medio de quién? De Cristo Pero se fija Me encanta Como Dios siempre Va un paso adelante Y previendo Que Dios Había de justificarnos Que ya iba a venir Cristo Para romper Toda maldición Sobre mi vida Dice Dios de antemano La buena nueva Abraham Diciendo Abraham En ti serán benditas Todas las naciones O sea no Abraham ni siquiera Sabía de Jesús Abraham ni siquiera Se imaginaba La cruz Pero Dios Pero Dios ya lo tenía En cuenta Cuando le dijo Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición No solamente tú Sino toda tu simiente Y le dice En el verso 9 De modo que los de la fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Es que yo creo Que esta bendición No es para mí Pablo le dice A la iglesia De Gálatas Por medio De la justificación De la fe No está diciendo Por tus méritos Ni porque seas Muy galán Ni muy guapa Ni porque seas Muy capaz De cosas No Por los méritos De Cristo Algo que tú No hiciste Cristo lo hizo Y por tal razón Tú también Ahora eres Partícipe De la unción De la bendición De Abraham Eso me encanta A mi iglesia Eso me llena El corazón Y le dice En Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 Y versículo 14 Les dice Pablo Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque escrito está Maldito todo El que es colgado En un madero Verso 14 Para que en Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcance a los gentiles ¿Cuántos levantan Su mano? Dice A fin de que Por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu El que no era Maldito Se hizo maldito Por nosotros No es que yo creo Que a lo mejor Jesús vio Que yo iba a ser Galán Por eso Murió por mí No No hay nada En nosotros Que pueda justificar Que Cristo Fuera la cruz Más sin embargo Él lo hizo por amor Lo hizo por obediencia Y se hizo maldito En la cruz del Calvario Fue escupido Fue maltratado Fue herido Fue golpeado Llevó Toda nuestra maldad Todo nuestro castigo Porque lo merecemos No lo merecemos Lo dije ahorita Si algo merecemos Es una herencia De maldición De condenación De muerte De traición Eso es lo que merecemos Pero Cristo Nos hizo merecedores De las bendiciones Que Él tiene Para sus hijos ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay muchos Iglesia Que aun conociendo Del Señor No han traído Delante de Dios Toda la maldición Por herencia De nuestros padres De nuestros abuelos De nuestros antepasados Hay personas que dicen Mi padre Murió de cáncer Mi abuelo También murió de cáncer Yo tengo cáncer Y mi hijo Probablemente muera de cáncer El Señor Reprenda al diablo Mi abuela Murió de diabetes Yo soy diabético Diabética Mi hijo Va hacia la diabetes Y mis nietos También probablemente Vayan hacia la diabetes O sea Tanto odia A sus hijos Y a sus generaciones Para desearles ese mal Es que mi padre Murió a los 60 años Mi abuelo también Y yo también Probablemente Tengo 59 Entonces voy preparando Todo porque a los 60 años Probablemente Me vaya a morir Debemos de entender Que la herencia De nuestros antepasados También fue rota A través de la sangre De Cristo Cuando tú y yo Venimos a Cristo A los pies del maestro Entonces Toda maldición Generacional De muerte De enfermedades De miseria De vicios De maltratos De divorcios De infidelidades De depresión De suicidio De pobreza De pleitos Y de cualquier tipo De pecados Ya están rotas Para mi vida Porque en Cristo Yo soy nueva criatura Y todo lo que antes Van a ser merecedores Van a ser merecedores De la promesa De la unción De bendición En Abraham No se trata Iglesia De hacer algo Mucho más allá De nuestra capacidad Entiéndalo Sino tenemos Ningún problema En sus órganos En sus miembros De su cuerpo Que salga perfecta Y va a ser destruido ¿Por qué? Porque mi hija Tiene la cobertura Y la protección De Dios Ahorita Desde que nazca Y hasta que ella muera Señor Yo la bendigo Y todavía ni siquiera Salía del vientre Y ahora que ella nace Mi oración También ha sido Bendecirla Todo el tiempo A veces está dormida Así entre mi esposa Y yo Y ya está así Toda noqueada Y yo La abrazo Y Señor Bendísela Que ella sea Una niña Tranquila Que no quiera Andar brinqui Brinqui Corre y corre Señor Que ella se porte Bien Señor Que no me avergüence Señor Que sea buena Hija Que sea estudiosa Que sea Dedicada Señor Que sea respetuosa Que honre Tu palabra Que tenga temor De tus principios Que te abrace A ti como lo más Importante de su vida Señor Ayúdame a darle Ejemplo para que Cuando ella crezca Siempre vea en mí Esa vida De sacrificio Esa vida De entrega De honra Y de respeto Hacia tu palabra Hacia tu presencia Y así estoy Todo el tiempo No importa Si la oración De ayer La repito hoy Mientras tenga vida Tengo la responsabilidad De bendecir a mi hija Aún Ni siquiera sé Cuántos hijos Dios me va a dar Sean naturales O sean adoptivos Espirituales O no sé Pero todos los hijos Que Dios me dé Yo ya los estoy Bendiciendo Porque yo haya Hecho el sacrificio No Porque Cristo Lo hizo Y me da el derecho De yo también Ser hijo de Abraham Y de decir Esta bendición Yo la paso A mis generaciones Por eso debemos Iglesia Renunciar a la necedad A la falta De sabiduría A la vida Cristiana Inconstante Dice Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 2 Dice el apóstol Pablo Antes bien Renunciamos A que A lo oculto Y a lo vergonzoso No andando Con astucia Ni adulterando La palabra De Dios Sino porque Sino por la manifestación De la verdad Recomendándonos A toda conciencia Humana Delante de Dios Renunciando A todo lo oculto A todo lo vergonzoso Usted y yo Sabemos mejor Que nada En que estamos Fallándole al Señor Yo no tengo Que decirle Usted está haciendo Esto no Usted sabe Y yo sé Lo que estamos Haciendo mal Y que desagrada Al Señor Por eso el apóstol Dice Renuncien A todo eso Que está oculto En sus vidas Renuncien A todo eso Que es vergonzoso Porque al no Renunciar Tú vives Tu vida Con esa maldición Conoces de Cristo Has oído de Cristo Pero no puedes Disfrutar De la unción De la bendición De los hijos De Dios ¿Por qué? Porque no has Renunciado A una vida De ocultismo De cosas Vergonzosas Del pecado Que nos enseñoreas Se enseñorea Sobre nosotros Ni tampoco Hemos tenido Una vida cristiana Constante Que honre Y que glorifique A Dios Queremos Las bendiciones Tenemos que Renunciar A nuestro pecado Es que Hombre yo Batallo No deja De batallar Con la fuerza De Dios Es que yo No sé Cómo hacerle Para decirle A mis amigos Que yo no quiero ir Adquiere sabiduría Y cuando tenga Sabiduría Vas a tener Las respuestas Correctas Es que yo No sé Qué hacer Cuando mi jefe Me dice Que haga esto Yo sé Que está mal Que es robar Que es corrupción Ten la sabiduría De Dios Y el temor De Dios Para decirle No importa Si tú me corres Yo no voy a hacer Las cosas Que están haciendo mal Y si tú me corres Y si tú me corres Ten por entendido Que mi vida No depende de ti Depende de Dios Oiga tantas personas Que viven amenazados Por sus jefes En el trabajo Es que hace esto Hay mafias a veces En los trabajos Es que nos robamos esto Es que aquel saca esto Y el otro No lo checa Y aquello Y el otro Estamos fallándole a Dios Estamos no solamente Viviendo bajo la maldición Que ya teníamos Sino estamos acumulando Más maldición Para mi vida Por eso Entendemos Lo que dice El capítulo De Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 45 Al 47 Y dice Y estas maldiciones Si tú no renuncias A estas maldiciones Y sigues en lo oculto Y sigues en el pecado Y sigues en la necedad Todas estas maldiciones Vendrán sobre ti Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto no habrás Entendido A la voz de Jehová Tu Dios Para guardar Sus mandamientos Y sus estatutos Que Él te mandó Siguiente Dice Y serán en ti Ya Entiéndelo No es para tus hijos Desde en ti Serán una señal Porque vivirás en maldición Estarás en maldición Todo lo que hagas Fracasará Toda tu salud Se va a ir Toda tu riqueza Se va a ir ¿Por qué? Porque te van a hacer Por señal Todas las maldiciones Del pecado De la muerte Que están en el diablo Pero dice Y también serán Por maravilla Y por señal En tu descendencia Para siempre Dice el siguiente verso Por cuanto Por cuanto No serviste A Jehová Tu Dios Con alegría Y con gozo De corazón Por la abundancia De todas Las cosas Y yo le decía Ahorita A veces vemos A otros que prosperan Y nos enojamos Contra ellos Nos irritamos Contra el Señor Pero no estamos Analizando Si verdaderamente Hay cosas Que están deteniendo La bendición En mi vida Y se necesita Ser valiente Para decir Estoy haciendo esto Y renuncio A esto A partir de ahora Mi vida Ya no va a estar Sujeta a la maldición Ni al pecado Ahora va a estar Sujeta a la voluntad Y al gobierno De Cristo En mi vida Se puede vivir Agradando a Cristo Y no solamente Eso Entiéndalo No solamente Es por usted Hágalo por sus hijos Ni siquiera estoy casado Hazlo por tus nietos Ni siquiera tengo Novia Tengo esposa Un día la tendrás Y tendrás hijos Y tendrás nietos Y tendrás bisnietos Y tú serás el padre De muchas generaciones Y que esas generaciones Un día puedan decir Por la decisión De mi padre Por la decisión De mi abuelo Por la decisión De mis antepasados Es que hoy Yo recibo La bendición En mi vida No tengo que hacer más Sino que todas Las bendiciones Que llegan a mi vida Son respuestas A las oraciones De mis abuelos De mis padres De mis antepasados Y véngase A su reino Amén Yo lo he dicho Iglesia Yo soy respuesta A las oraciones De mis abuelos Por la decisión De ellos Ellos no tuvieron Padres Ni familiares Creyentes Los padres De mi madre Los padres De mi padre Decidieron Servir al Señor Amar al Señor Abrazar la cruz De Cristo Hasta el día De hoy Ellos lo han hecho Y mi abuelo Materno Ya está con Cristo Pero él decía Cuando estaba en vida Yo decidí esto Porque yo quería Que mis generaciones Fueran más bendecidas De lo que Dios Me ha bendecido a mí No sé si alcance A verlo Pero alguien Lo va a ver Y son mis generaciones Si me explico No sé si tú Lo vas a alcanzar A ver No sé si yo voy A vivir Para ver A todos mis hijos O a todos mis nietos Pero no importa Que no los vea Yo quiero asegurar Una herencia En bendición En vida En justicia Que viene De parte de Dios Para ellos Porque esto es Amarlos Esto es procurar La vida De mis generaciones Ahora en nosotros Iglesia Está el vivir Con sabiduría Y obtener La bendición De Dios Para nuestras Generaciones Dejándole Como herencia Todas las promesas De Dios El temor De Dios La sabiduría De Dios La paz El gozo Y toda la unción De la bendición Que viene por parte De Dios Desde el vientre Hasta el día Que ellos mueran Que ellos sean Merecedores De todas las bendiciones Por los esfuerzos Sacrificios Y compromisos Que tú hiciste En el presente Se lo digo No hay que hacer Absolutamente Nada más Más que renunciar A esa vida De pecado Y recibir a Cristo Y recibir La sabiduría De Dios Ahora termino Con esto Y si pueden ir pasando Los chicos De la alabanza La bendición De Dios Iglesia La unción De la bendición No se persigue Ella te persigue A ti Así de fácil No te canses Corriendo detrás De la bendición No te esmeres No quieras hacer Cosas Más allá De tus capacidades Porque no 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 es por ti La bendición De Dios Te persigue Te persigue Y te alcanza Porque eres Hijo De Dios O sea No importa A donde vayas No importa Que corras Bien rápido No importa Que vayas En el carro Ahí van las bendiciones Persiguiendote Ahí van las bendiciones Alcanzándote Y a veces Ni siquiera Nos percatamos Que las bendiciones Nos están alcanzando ¿Por qué? Porque lo vemos Tan normal Ah sí Pues mi alacena Siempre está llena Fui al súper Y gracias a Dios Completé Con todo lo que llevaba Y hasta me dieron más Fui a pagar El recibo A la luz Y me dijeron No, no se preocupe Su recibo Ya está pagado Gloria a Dios Ah bueno Si no tiene fe Pues cuando se lo va a pagar Dios ¿Verdad? Pero Pero al final de cuentas Iglesia Nosotros No tenemos que perseguir A las bendiciones Porque las bendiciones Nos persiguen a nosotros ¿Cuántos dicen amén? Dice Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 1 Y versículo 2 Perdón Dice Si realmente Ojo Esto es lo único Que hay que hacer Si realmente Escuchas Al Señor Tu Dios Si lo escuchas Y cumples Fielmente Todos Estos Mandamientos Que yo te ordeno El Señor Tu Dios Te pondrá Por encima De todas las naciones De la tierra Versículo 2 Si obedeces Al Señor Tu Dios Todas Estas bendiciones Vendrán Sobre ti Y te acompañarán Siempre Vale la pena Servir a Cristo Vale la pena Vivir para el Señor Vale la pena Poner a Dios Como el centro De mi vida Y como lo más importante Gracias No tengas No tengas temor A renunciar Al pecado Cuando entendemos La unción De la bendición Que viene De parte De Dios Entendemos Entendemos Que Dios No juega A bendecirnos Dios No hace Como que Nos bendice Sino que Él Nos está Alcanzando Con sus Promesas Y sus Bendiciones Vienen Más De lo que Siquiera Nosotros Pedimos O imaginamos Tal vez Usted Decía Señor No hombre A mí No más Dame una bici Señor Dame una bici Señor Para moverme De repente Le llega El carrazo Del año Señor Te pedí Una bici Me diste Un carro Te la bañaste Hay veces Que Estamos ahí Comiendo Y por ejemplo El día Que Ayer No está Mi esposa ¿Verdad? Ayer El viernes El jueves De los tamales Llego yo Y luego Se ponen Los tamales En el comal Y luego Dice Dice mi esposa Señor Te pedí De comer Cualquier cosa No un manjar O sea Y son tamales Pero entendemos Que Dios Los pone Sobre nuestra mesa Le decimos Señor Necesito Esto Pero el Señor Te va a dar más ¿Sabes por qué? Porque lo mereces ¡No! Diga Diga conmigo No lo merezco Pero Dios Me lo da Dígalo conmigo No lo merezco Pero Dios Me lo da Porque me ama Y soy su hijo Amén O sea Imagínese Usted cuando viene Su hijo Y se porta bien Papá Nada más Quiero una paleta Usted le dice No mijo No te voy a una paleta Te voy a ir al parque Te voy a comprar Una hamburguesa Te voy a poner Una película Que tú quieres Mijo Te voy a llevar A comprar Unos tenis Había papá Pero nada más Me porté bien No mijo Lo hago Porque te amo Dice la palabra Si Dios No escatimó A su propio hijo Cuanto más No nos daría Con él Dice Si nosotros Siendo Padres malos No les damos Piedras de comer A nuestros hijos Cuanto más Nuestro padre Que está en los cielos Así que yo no sé Lo que tú estás Pidiéndole al Señor No sé cuáles sean Tus necesidades No sé cuáles sean Tus peticiones Pero déjame decirte Que si tú te aferras A la cruz de Cristo Vives en sabiduría Vives en justicia Dios te va A bendecir Más De lo que Siquiera tú Puedes imaginar Pensar Soñar O siquiera Administrar Porque Dios Dice Yo lo voy A bendecir Porque así Como viene Mi bendición Viene la sabiduría Para administrar La bendición Entonces dicen Amén Ahora no se trata Iglesia De decir Ya descubrí El secreto De la bendición Y voy a acumular Bendiciones para mí Y que en mi casa Haya muchas bendiciones Y mis hijos Tengan muchas bendiciones Y todo sea para acá Y para acá Y para acá Cuando nosotros Entendemos Y vivimos Bajo la unción De la bendición Nosotros Volvemos la bendición Para otros Para los que nos rodean Hay una parte De la Biblia En Lucas Capítulo 1 Versículo 41 Que explica Cómo el ángel Se le apareció Y María A María Y pone En su vientre En su vientre La vida de Jesús Y dice que María Teniendo a Jesús En su vientre Fue con su Pariente Elizabeth Y Elizabeth También tenía Vida en su vientre A Juan el Bautista Y dice la palabra Que María Tenía ya Cristo En su vientre Tenía a Cristo Dentro de ella Tenía la bendición Quiero que me entienda Esto Cuando va María Con Elizabeth ¿Sabe qué hace María? Nada más la saluda Nada más la saluda Dice dándole La salutación La criatura De Elizabeth Saltó en su vientre Y dice Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Ahora No somos María Pero si traemos A Jesús En nuestro corazón Y de la misma manera Yo tengo que Bendecir a otros Yo tengo que Decirles Dios te bendiga Como estás Declaro bendición Sobre de ti Sé que me pediste Petición Señor Sana su vida Bendice su casa Y nosotros Podemos hacerlo Y la palabra Se cumple ¿Por qué? Porque tú y yo Traemos a Cristo Dentro de nosotros Traemos la bendición No sé Yo pensé Que había gente aquí Pero usted y yo Traemos a Cristo En el corazón Traemos la bendición En nuestro interior Donde sea Que tú vayas Va a haber bendición Donde sea Que tú llegues Va a haber bendición No importa Si es a los tacos De la esquina Cuando tú llegues Si no hay gente Cuando menos Lo esperes Y voltees Va a estar lleno De personas ¿Por qué? Porque eres lo mejor No Porque llegó la bendición Llegó el hijo Y la hija de Dios Que trae a Cristo En su corazón Nosotros somos También la bendición Por medio de Cristo A veces A veces me pasa Y a veces De repente Nos hemos dado cuenta De repente Mi suero y yo Vamos a unos tacos Y no sé Casualmente No sé si se ha puesto A pensar Siempre llegamos A los tacos Que están más solos No sé O sea Ah en estos En estos Y cuando menos Pensamos Ya no nos atienden Porque se llena De gente Oiga la coca Ah si ahí voy Es que Es que se nos llegó La gente Y Dese cuenta Abra sus ojos Ah yo fui Y no llegó nadie Señor perdóname Yo quiero ser La bendición Quiero que Donde yo vaya La bendición Me acompañe Quiero que A quien yo le hable Sea bendecido Quiero que Por quien yo ore Reciba bendición Quiero que A quien yo salude Se sienta En bendición ¿Por qué? Porque tú vives En mi interior Aleluya Le digo La Biblia nos enseña Que con Que en nuestra lengua Está el poder De la vida Y de la muerte Dejemos de hablar Maldición Y empecemos A hablar bendición Dejemos de decirles Hijo estás bien menso Hija estás bien bruta Reprobaste la escuela De veras De veras Me decepcionas No estoy diciendo Que no habrá Situaciones adversas Pero si Tengamos que decirles Antes de que Las cosas Lleguen a su punto Más grave En sus consecuencias Señor Bendice a mis hijos Bendice a mis padres Bendice a mis amigos Bendice a mis compañeros Del trabajo Oiga somos buenos Para hablar chismes Somos buenos Para estar en la murmuración Pero no para bendecir Si nosotros No bendecimos A los que nos rodean ¿Quiénes los van a bendecir? Si así como Decían ese dicho Con esa boca Comes Cuando decían Cuando decía Uno maldiciones ¿Verdad? Si con esta boca Como Pero también Con esta boca Yo bendigo En el nombre de Cristo Y si se ve que como Pero Estoy lleno también De la bendición de Dios Y si yo siento En alguien decirle Dios te bendiga Yo estoy creyendo Que la bendición de Dios Va a llegar a su vida Aún mucho más De lo que Él espera O de lo que yo espero ¿Por qué? Porque la bendición de Dios Es tan grande Tan bonita Tan hermosa Y tan gloriosa Gloriosa Que ni siquiera Nosotros La podemos imaginar Oiga Vayamos con nuestros padres Y digamos Papá, mamá Yo sé que no estás Enfermo Ni enferma Pero yo Claro que tú Estás sano En el nombre de Cristo Que no te duelen Los huesos Que no te duele La espalda Que toda enfermedad Que quiera llegar A tu vida Se va a dar La media vuelta Y se va a ir Porque en ti Está la bendición Y la protección De Dios Y su mamá Y su papá Así como que Y jugando con ganas No le hace mamá Yo quiero bendecirte Papá ¿Qué tienes? Mire No sé Yo no Yo mi hija Toda está chiquilla Y a veces la agarro Y empiezo Pero Pero Yo quiero que ella crezca Y quiero que se llegue El día De cuando entre a la escuela Bueno No tanto por la compra Los útiles Y todo eso Pero sí Que se va a ir Para yo decirle Mi amor Dios te bendiga Dios te guarde Dios te prospere Te dé sabiduría Te dé gracia En el nombre de Jesús Amén No No La bendición de Dios Es suficiente Y cuando salga mi hija De la casa Yo voy a estar tranquilo Oye pero hay bastante Maldad allá afuera Hay bastante gente Bien mala Queriendo hacerles daño No importa Porque mi hija Va con la protección De Dios Y a donde vaya mi hija Va a ser invisible A los ojos De los malvados ¿Por qué? Porque la bendición De Dios Va con ella Ahora Le digo Con nuestra boca Se confiesa Para justicia Y para salvación Por eso nosotros Como pastores De esta iglesia Constantemente Estamos declarando Bendición sobre usted Sobre cada uno De sus hogares Sobre sus familias ¿Por qué? Porque usted Cuando entra En esta cobertura Es parte Y se agrega A esta familia En la fe Usted entra Bajo la cobertura De la unción De la bendición Que Dios Ha puesto Sobre esta iglesia Que Dios Ha puesto Sobre estos servidores Para declarar Bendición Protección Y cobertura Y cobertura A todos Aquellos A los cuales Dios Nos ha dado La responsabilidad Cuando usted Es parte De una familia En la fe Usted Entra Bajo Esa cobertura Y yo Definitivamente No es porque Sea la iglesia Donde me Congrego Ni porque usted Este aquí Ni nada Ni porque yo Este acá Pero yo Definitivamente Creo Que la bendición De Dios Ha sido Sobre esta iglesia Y que hay Multiplicación Y que hay Prosperidad Y que hay Sanidad Para aquellos Que entran Bajo la cobertura De esta congregación Y bajo la cobertura De sus Pastores Usted no es No está huérfano Usted tiene Padres espirituales Que le están Bendiciendo Todo el tiempo Tal vez Usted No nos ve Pero todo el tiempo Estamos diciendo Señor Bendice sus Trabajos Bendice sus Negocios Cuando abran Sus negocios Que empiece A llegar La gente Que si Haz comida Ponle tu sazón Ponle de tu gracia Padre Donde sea Que ellos Trabajen No importa Si el jefe Es bien tóxico No importa Si el trabajo Es bien tóxico Padre Bendícele En su trabajo Dale bendición Dale Gloria Dale honra Ahí en ese trabajo Dignificalos Como tus hijos Promuéveles En este trabajo Señor No sé Lo que esté Doliendo en el cuerpo A tus hijos Pero todos aquellos Que son parte De esta familia En la fe Señor Enviamos Esa palabra De sanidad Sobre el cuerpo Enfermo Y el cuerpo Enfermo Recibe la orden De parte de Dios De que reciba La sanidad Por medio De Cristo No sé Qué problemas Este atravesando Usted En el día a día O en la semana Pero tenga Por seguro Que un servidor Y el pastor Arturo Estamos orando Por usted Todo el tiempo Tal vez no le estoy Hablando Todo el tiempo Por teléfono Pero si estamos Diciendo Señor Bendice a todos Los niños Bendice a todos Los jóvenes Bendice a todos Los hermanas A todos Los hermanos Dales fuerza Dales sabiduría En sus trabajos Bendice sus hogares Líbrales de todo mal Líbrales de todo peligro Líbrales de muerte Líbrales de enfermedad Y vaya cada domingo Es un gozo Ver que esas oraciones Son contestadas Porque lo podemos Ver a usted aquí Glorificando Y bendiciendo El nombre de Dios Póngase de pie Iglesia Por eso Juan Le decía A su amado Hijo Gallo Ese hijo espiritual Le decía Gallo Oh me alegro Gallo De lo que escucho De ti De tus bendiciones Y si algo yo hago Gallo En esta carta Es declarar bendición Sobre tu vida Para que prospere Tu alma Siga prosperando Tu alma ¿Por qué? Porque si tu alma Prospera en Cristo Prosperarás En todas las cosas Así de la misma manera Iglesia Cuando usted viene A esta congregación Y usted forma parte De esta iglesia Así también Usted entra Bajo esa cobertura De bendición Y bajo esa unción De bendición Que Dios ha puesto Sobre esta iglesia Y sobre nuestras vidas Para declararle A usted Bendición En el nombre De Cristo Y yo quiero Iglesia En el nombre Del Señor Yo quiero Bendecirle a usted Si alguien Le ha maldecido Yo quiero Bendecirle Si alguien Si alguien Ha dicho Tú vas A fracasar Y vas A morir Y vas A enfermar Yo quiero Decirle Que esas cosas Son canceladas Por la sangre De Cristo Y usted A partir De ahora Y a partir De que usted Recibe a Cristo En su corazón Usted va a recibir Solamente La bendición Y la gloria Que viene Por medio De Dios Si alguien A usted Le ha dicho Tú vas A fracasar En tu negocio Nombre Que la Que la lengua Se te haga Chicharrón Y el diablo Te reprenda Y Dios Te reprenda ¿Sabes por qué? Porque yo estoy Bajo la bendición De Dios No bajo Lo que tú Me digas Hay personas Que viven Lastimadas Y que viven Ofendidas Y que viven Heridas ¿Por qué? Porque tal vez Tus padres Te maldijeron Tal vez Papá Te maldijo Tal vez Mamá Te maldijo Pero Hoy yo quiero Bendecirte En el nombre De Jesús Y quiero leer Lo que dice El capítulo 28 De Deuteronomio Y aunque Esto fue escrito Para el pueblo De Israel Lo leíamos Ahorita Que por medio De la justicia De la fe En Cristo Jesús Usted y yo Somos Merecedores De la bendición De Abraham Y la bendición De Abraham Es mucho antes Que esto Así que dice Deuteronomio Capítulo 28 Yo le invito Que ahí Donde usted Está Levante Su mano Porque esto Es bendición Para usted Es bendición Para su casa Es bendición Para sus generaciones Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Y poner Por obra Todos sus Mandamientos Que yo Te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Levante Sus dos manos Y reciba La iglesia Dice la palabra Y vendrán Sobre de ti Todas Estas bendiciones Iglesia Moria Vendrán Sobre ti Estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Bendito Serás tú En la ciudad Y bendito Tú en el campo Bendito El fruto De tu vientre Y bendito El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias La cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Bendita Serán tu canasta Y tu arteza De amasar Bendito Serás en tu entrar Y bendito Serás en tu salir Jehová Derrotará Tus enemigos Aquellos Que se levanten Contra ti Por un camino Vendrán contra ti Pero por siete caminos Huirán saliendo De ti Y Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus graneros Sobre todo aquello En que pusieras Tu mano Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Te confirmará Iglesia Por pueblo Santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y anduvieres En sus caminos Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová Sobre abundar En bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia Y en el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te había De dar Te abrirá Jehová De su buen Tesoro El cielo Para enviar La lluvia A la tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás Prestado Te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás Por debajo Si obedecieras Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Para que los guardes Y los cumplas Amén Amén